José Alberto Acosta Sueta, pescador del puerto de Progreso, conocido como Chepe, denunció a una compañía de seguros por el incumplimiento de un acuerdo luego de un accidente en el que estuvo involucrado el 30 de diciembre pasado. El hombre de Mar comentó que cuando ocurrió el choque entre su camioneta y un camión de doble remolque de la empresa Lultun, un perito de la aseguradora le informó que la resolución saldría a su favor y acordaron la reparación de su vehículo en un taller de Progreso. Según comentó Acosta Sueta, la cotización para reparar su camioneta es de 11.000 pesos, pero la empresa de seguros solo quiere pagarle 5.000 pesos, lo cual inconformó al hombre de Mar, ya que él necesita de la camioneta y no tiene el recurso para repararla, por lo que pide se le haga justicia debido a que él fue el afectado en dicho percance. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.